o la queridos amigos saluda todo aquello que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo reparar cuando el botón de maximizar minimizar y cerrar no aparecen en google chrome para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque te voy a dar dos soluciones y cualquiera de ellas te puede ayudar a reparar este problema bueno la primera solución es que de repente ustedes fue que les dieron f11 y por ende no aparece este la barra de tareas o los botones de maximizar minimizar y cerrar entonces para salir de ella ustedes lo que tienen que presionar es nuevamente la tecla f11 y allí como están observando apareció si no les funciona de esta manera yo les recomiendo ir a los tres puntos que están viendo en la parte superior derecha luego vamos a la opción que dice configuración allí nos van a aparecer una serie de opciones en la parte de el lado izquierdo vamos a darle donde dice diseño acá como estamos viendo donde dice tema lo que tenemos que hacer es darle donde dice restablecer configuración de su predeterminada cuando les den allí pues les va a aparecer los botones de minimizar maximizar y cerrar y de esa manera muy pero muy rápida y sencilla estaríamos reparando este problema bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió o no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya se en facebook twitter instagram o alguna otra red social te invito a ir a la descripción del vídeo hay unos vídeos buenísimos sobre cómo aumentar la velocidad de internet tu computadora tu teléfono celular así que hasta luego